L-U-L-I, Luli, Pampín. ¡Hola pequeños! Les traigo esta canción italiana en español. Tiene más años que mi abuelita. La conocí cuando viajé a Italia a grabar mi primer CD. Espero que les guste tanto, tanto como a mí. La bella lavanderita que lava la ropita para los pequeños de la ciudad. Doy un salto, cuerpo en alto, doy la vuelta entera, giro la cintura. Miro el sol y la flor, tengo un beso y te lo doy. ¡Mua! La bella lavanderita que lava la ropita para los pequeños de la ciudad. Doy un salto, cuerpo en alto, doy la vuelta entera, giro la cintura. Miro el sol y la flor, tengo un beso y te lo doy. ¡Mua! La bella lavanderita que lava la ropita para los pequeños de la ciudad. Doy un salto, cuerpo en alto, doy la vuelta entera, giro la cintura. Miro el sol y la flor, tengo un beso y te lo doy. ¡Mua! Si te gustó esta canción, dale al botón de me gusta. Y si querés ver más, suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita. Por cierto, si te gustan las manualidades, te recomiendo que le eches un vistazo a mi otro canal. ¡Mua! ¡Mua!